Creo que lo que define al grupo de Mariel, a las personas que estaban intentando salir de Cuba durante el exo de Mariel, es el miedo y la desesperación, es el hilo conductor que nos unía. Porque era una gran incertidumbre, era la inseguridad de saber si se podía ir uno o no irse. No solo dependía de que le dieran la autorización de salida a la persona que se presentaba en cuatro ruedas, o Carvajal y Buenos Aires, que eran dos de los puntos en La Habana donde se procesaban a las personas para salir, sino también que alcanzaran los barcos. Cada día salía en Granma una nota que aludía a los barcos que habían salido el día anterior y al número de pasajeros en esas embarcaciones. Al uno dividir, te daba un promedio de cuántas personas habían salido ese día entre el número de barcos, y uno le permitía hacer ciertos cálculos. Era una gran incertidumbre, un temor y una angustia, porque estabas pensando, por un lado, en qué momento te hacían el acto de repudio, que en algunos casos llegaron a ser extremadamente violentos. Para mí, creo que la salida de Cuba, esos días previos a la salida, marcaron en gran medida uno de los momentos más tensos de mi existencia, pues se combinaba la necesidad, el deseo de poder, de tener la posibilidad de irme de Cuba que tanto había deseado, y se combinaba con un miedo, un miedo terrible a no lograrlo. La estancia en el mosquito fue también de gran medida angustiosa. Durante 48 horas no salieron ningún barco, entre otras razones porque había mal tiempo, decían. Aquello fue creando un ambiente de inseguridad, de miedo, incluso de cierta inquietud entre las personas. Constantemente las autoridades que andaban merodeando aquello armadas y con perros en algunas zonas, eran amenazando que no te vas, si te portas mal no te vas, no queremos problemas porque no te vas. Ellos sabían que lo peor que podía hacerle a una de las personas que estaban allí era prohibirle irse, porque sabían que la meta era irse, y si por alguna razón ellos tenían el poder de lograr que uno no se fuera, sabían que constituía para ellos un triunfo y una gran derrota para uno. El triunfo de los que salimos por El Mariel fue eso, precisamente, haber podido dejar Cuba y llegar a la libertad. El puerto de El Mariel había que apegarse del barco, de los autobuses que nos llevaban de Mosquito hasta El Mariel y hacer una fila. En el barco que yo vine, un barco camaronero con 260 personas a bordo, prácticamente venía la línea de flotación, era lo que marcaba la diferencia con el agua. La travesía fue bien encrespado del mar, con demasiado oleaje, bamboleo, mucha gente vomitando, muchos gritos, mucha angustia, porque era una travesía nunca antes realizada por la inmensa mayoría de los que estaban ahí, para no decir todos. Pero la misión, el propósito era llegar, y si se llegaba, ese iba a ser el gran triunfo, y la mayoría de los que cruzamos el Estrecho de la Florida, los 125.000 personas que cruzamos el Estrecho de la Florida, llegamos y triunfamos. La llegada a Calle Hueso fue también una experiencia única y reveladora. A medida que el barco se adentraba ya en las aguas calmadas del área y se acercaba al espigón donde estaban parqueando los barcos, uno veía a los guardias vestidos con los uniformes militares y muchas embarcaciones. Y la visión que uno tenía o el temor inicial era que si eso no se trataba una trampa, que nos habían llevado por una especie de recorrido para hacernos regresar a Cuba. Ese temor a la trampa, muchos lo compartimos. Era un miedo, una gran inseguridad, hasta que ya nos dimos cuenta que sí, que habíamos llegado. Y ese fue un momento de una gran alegría, porque sabía que en el caso mío después de 14 horas y media de navegación había llegado, había conseguido una de mis metas que era salir de Cuba, llegar a los Estados Unidos, pero también se abrió una nueva puerta, que era la puerta de la inseguridad a lo que nos deparaba. Después de Mariel comenzar mi vida en Estados Unidos era todo un misterio. Yo no sabía qué iba a ocurrir ni cómo iba a ocurrir. Lo único que yo sabía era que tenía que luchar y que he hecho, lo he hecho, para poder ser yo, que era mi meta principal. Creo que Mariel le permitió a cada uno de los que llegó a este país en 1980, comenzar a ser ellos, a sentir una nueva vida, una manera de vivir. Y creo que llegar fue la libertad y la libertad también era la salvación.